Porque el bien común creo que se define, está autodefinido. Es aquello que necesitamos, aquello que somos, aquello que hacemos, aquello que nos define. También me cuesta hablar en términos de recursos, porque muchas veces no estamos hablando de recursos indispensables, sino de placeres como la música. Tenemos mucha música producida colectivamente. Entonces tampoco es recursos la palabra. Creo que el bien común es lo que es bueno para el común de las personas, independientemente de quienes seamos y donde estemos. Y es aquello que podemos construir entre todos y todas y no puedo resumirlo en una frase.